Como veis, no soy ni Harrison Ford, ni Indiana Jones, ni mis compañeras Lidia Cabello y María José Armenteros son Lara Croft, pero sí que sabemos de arqueología. Somos docentes y profesionales de la arqueología y queremos enseñaros y daros la oportunidad de trabajar con material arqueológico original con más de 2.000 años de antigüedad procedente de excavaciones, de contextos, de época romana, época griega y materiales prehistóricos que son realmente difíciles y que vemos hoy en día en nuestros museos. Lo que queremos, lo que pretendemos, el objetivo principal de nuestro curso es enseñaros a dibujar y digitalizar estos materiales de tal forma que podamos ampliar vuestra vertiente profesional y que a partir de esos fragmentos que nos hablan de las sociedades en el pasado, cómo comían, cómo los transportaban, poder crear y poder montar estas láminas que vemos en los dibujos, en los libros que hoy en día utilizamos. Así que si os apetece conocer las nuevas tecnologías aplicadas también a las humanidades y a la arqueología, os esperamos en este curso en la Facultad de Filosofía y Eletras.